Nos encontramos a Ana Brenda Contreras en el aeropuerto de la Ciudad de México. Camino a visitar a su familia en McAllen, Texas. Y ahí le preguntamos por su participación en el movimiento Me Too, una campaña para dar voz a las víctimas de abuso sexual. Yo como México-americana me contactó, cuando empezó todo el movimiento Me Too, me contactó América y Eva Longoria por medio de Eva. Y me parece que fui de las únicas cuatro mexicanas o cinco que firmamos la carta original para los Estados Unidos, ¿no? Y creo que ahora se va a empezar a hacer aquí en México, ¿no? El Me Too MX también. Entonces, mi apoyo y totalmente mi comprensión para todo el mundo que haya vivido algo así. Sobre las declaraciones de Carla Sousa, quien aseguró haber sido violada por un director durante la filmación de un proyecto y que luego una televisora mexicana señalara a Gustavo Loza como el posible agresor, agregó. No sé, no lo sé. A Carla la conozco y la admiro mucho y la respeto. A él no lo conozco. A mí lo que me interesa es que sí no se pierda de lugar el interés de este movimiento, que es que todas las mujeres de este país, no importa en el ámbito en el que te desenvuelvas, no puedes permitir un acoso, una falta de respeto y sobre todo que sepas que estás apoyada. Por otro lado, como México-americana que es, le preguntamos qué opina acerca de las políticas de inmigración de Trump y esto fue lo que nos contestó. Pues, ¿qué te voy a decir? O sea, yo soy tercera generación de inmigrantes. Mis abuelos se fueron a Estados Unidos a trabajar al rancho, ¿no? O sea, sin papeles ni nada. Y de alguna manera, pues yo ya nací allá y yo me considero mexicanísima, pero pues también tengo mis raíces tejanas y mis raíces de la frontera, entre la cultura mexicoamericana y el ser pocha y ser de la frontera. Es algo que yo adoro y yo creo que somos una parte muy importante de la economía de ese país, de la cultura, que enriquece. Y pues sí, no me gusta su discurso de separatismo, porque si bien también Texas es un estado muy complicado, donde hay muchísimo odio hacia los mexicanos, gente como esa estando en el poder, pues no ayuda, ¿no? O sea, yo no tengo respeto para una persona como él, pero pues tampoco sé mucho de política como para decirte algo.